¿Qué tal? Buenas tardes. Un nuevo encuentro de martes de Creatrive de estos meetups online que estamos haciendo, webinars, o como los quieran llamar. Ya venimos, estábamos contabilizando más o menos, ya pasamos los, creo que llegamos ya al número 15, así que bueno, una alegría enorme de poder seguir compartiendo estos momentos difíciles acá, pero por lo menos estamos acá en comunidad. Mucha gente que ya nos conoce, obviamente, siempre comentamos lo mismo, somos un espacio que arrancó en diciembre, en la ciudad de La Plata, más precisamente en GONET, donde empezó con la idea de un espacio que sea de co-working, pero también con capacitaciones y con aceleradora para startups. Y bueno, esto nos va llevando a que hoy tengamos este tipo de webinars y encuentros donde podemos compartir conocimiento online, con estos encuentros en vivo que venimos haciendo todos los martes a las 5 de la tarde, y muy pronto, ya prácticamente este fin de semana, estamos lanzando el nuevo sitio web donde se van a poder canalizar todos los encuentros que venimos teniendo hasta ahora, y vamos a poder publicar los futuros, ya con algunas novedades relacionadas con algunos cursos que tenemos planteados para dentro de poco, para ya el mes próximo, donde entre otros, bueno, hoy al final creo que vamos a hacer un poco de, vamos a comentar un poco de qué tratan estos cursos, pero bueno, una de las ramas que nos interesa dentro de estas capacitaciones está relacionada con el tema de analytics, de datos. ya hemos tenido varios encuentros donde Diego ha participado y ha comentado un poco la importancia de estos temas, sobre todo en estos días, y la verdad que siempre que Diego hace algún tipo de presentación de este estilo, nos deja regulando, nos deja pensando, o sea, creo que siempre le encuentra la vuelta para hacerlo cada vez más atractivos, y siempre con títulos muy desafiantes, y hoy no es la excepción, porque también le puso este título a este webinar, que es ¿por qué no tomamos decisiones basadas en datos? Una de las cuestiones más importantes hoy, de tanto dato que hay dando vuelta y la posibilidad y el acceso que tenemos a ellos, justamente es para tomar decisiones, sin embargo, evidentemente hay muchas organizaciones que no saben qué hacer con toda esa data que anda dando vueltas, y por momentos no saben aprovecharla para cumplir sus objetivos, con lo cual Diego Torres, que ya es parte de, creo que debe ser el que tiene el récord de webinars y meetups de Creatrive, hoy nos va a traer un poco más de luz al respecto. Así que Diego, que está en Puerto Madryn en este momento, no sé cómo estará la situación por allá, a nivel... Volvimos a fase 2, justamente por no tomar decisiones basadas en datos. Muy bueno, ya arrancaste con todo. Ya arrancamos. Lo que sí me gustaría que sustentes con datos esa afirmación de que soy el que más webinars ha participado, eso tenemos que verlo con datos. Vemos los datos, después si querés... Vemos los datos, dale. Bueno, la modalidad que vamos a llevar adelante en esta charla es todos silenciados por el momento, lo que sí, si quieren en algún momento o durante el transcurso de la presentación de Diego les parece atinado hacer algún tipo de comentario o alguna consulta, las pueden escribir en el chat y con cambio nosotros vamos a estar viendo en qué momento podemos interrumpirlo a Diego, porque hay veces que interrumpir hace a la charla y bueno, en ese caso pedimos que puedan escribir en el chat si tienen algún comentario. Al finalizar vamos a hacer más consultas, más aclaraciones, comentarios, lo que quieran, pero mientras tanto si pueden escribir algún tipo de comentario que quieran hacer, es bienvenido. Así que bueno, esa va a ser un poco la dinámica, Diego va a estar charlando seguramente entre 50 minutos o una hora. Y bueno, muchas gracias por participar a este nuevo webinar de Creatray. Así que bueno, Diego, te dejo todo para que vos continúes con esto y le metas tu magia. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a intentar tener una buena charla hoy. Bien, como dice Pachi, una de las cosas que habitualmente trato es desafiarnos, desafiar los estereotipos, desafiar las ideas preconcebidas, y en esta oportunidad lo que voy a tratar de plantear es ¿por qué nos cuesta tomar decisiones basadas en datos? Y cuando hablamos de tomar decisiones basadas en datos, como decía Pachi, digamos, este es un tema relativamente nuevo en el mundo de la toma de decisiones, ¿no? Si bien hay escenarios o situaciones muy puntuales donde las decisiones basadas en datos son un estándar desde hace muchos años, en lo que es la gestión de los negocios, la dirección de las organizaciones en general, es como un nuevo paradigma, ¿no? Esta nueva posibilidad de acceder a un mundo de datos y de información mucho más amplia que hace solo 10 años, nos empieza a desafiar, ¿no? A decir, bueno, empecemos a tomar decisiones con las nuevas herramientas de que disponemos. Yo soy licenciado en administración, me voy a presentar un poquito mejor, un segundo, yo soy licenciado en administración y, perdón, acá se pasó todo rápido, licenciado en administración y como voy licenciado en administración me han explicado cómo tomar decisiones bajo incertidumbre, ¿no? Y básicamente, digamos, ese ha sido el entorno en el que en su momento he cursado las materias y la realidad es que los datos eran mucho más escasos en ese momento. Por lo tanto, no se hablaba, yo no aprendí a tomar decisiones basadas en datos, sí aprendí un montón de herramientas que hoy me facilitan ese proceso, pero no abordábamos con tanta importancia el proceso decisorio desde ese punto de vista. Y por eso quizás es hoy una herramienta que siento la necesidad de desarrollar, ¿no? Y por eso estamos en esta charla. Bueno, yo básicamente soy uno de los fundadores, cofundadores, ¿no? De CreaTribe, este espacio que mencionaba Bapachi, y también de BlueDraft, que es una empresa que se dedica justamente a hacer data analytics, que son las herramientas analíticas que nosotros desde BlueDraft ofrecemos a nuestros clientes, para que ellos tomen decisiones basadas en datos. Lo que nos sucede muchas veces es que nosotros promovemos esas herramientas y, sin embargo, las decisiones se siguen tomando de la misma manera que antes. Es decir, no hay un cambio metodológico en ese proceso de toma de decisiones con estos nuevos recursos. Adicionalmente, bueno, soy profesor de la facultad de la UNLP, casa donde estudié y donde me gradué, y también doy algunas clases en alguna maestría de WADE Business School que hay en Buenos Aires. Ese es básicamente mi background. Entonces, comencemos con el tema. A ver, tomar decisiones basadas en datos parece que es un proceso simple. Yo tengo datos, con esos datos formo una opinión, y con esa opinión tomo una decisión que me lleva a la acción. ¿No? Bueno, eso no es tomar decisiones basadas en datos. En el mejor de los casos, a este proceso simple lo podríamos llamar decisiones inspiradas en datos. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? Nosotros habitualmente miramos datos y tomamos decisiones, pero eso no hace que las decisiones estén basadas en datos. Este concepto de decisiones inspiradas en datos es un concepto que desarrolló una de las directoras de Google. Google es una de las empresas que más ha trabajado en los conceptos de toma de decisiones basadas en datos, hasta el punto de automatizarlas a través de algoritmos de machine learning o inteligencia artificial, que no son más que decisiones basadas en datos. O sea, las máquinas, las computadoras, cuando toman decisiones, lo hacen basado en datos. Y esta directora de Google generó este concepto, dice, decisiones inspiradas en datos, ¿no? Que no es lo mismo que basadas en datos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es explicar por qué nos cuesta tanto, digamos, cambiar la forma en la que estamos tomando decisiones. Vamos a partir de una premisa básica, que es, a los seres humanos nos gustan las historias, no los datos. Nosotros tomamos decisiones basadas en historias. Historias que nos contamos a nosotros mismos o que nos cuentan terceros, ¿no? Piensen que, en lo que va de la humanidad, digamos, el 90% del tiempo, el conocimiento se transmitió por historias. Los datos son algo muy reciente. Por lo tanto, es normal que nuestro cerebro esté acostumbrado a tomar decisiones basadas en historias y no en datos. A ver, esto tampoco es un justificativo, pero sí es un punto de partida para entender en dónde estamos parados y cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer para mejorar en nuestro proceso decisorio. Si no, por más que agreguemos tecnología, no vamos a lograr mejores resultados. A ver, antes de seguir, voy a escuchar a mi público, o sea, a ustedes, a que me compartan una pequeña encuesta. Voy a hacer tres preguntas, vamos a arrancar por una muy simple, en la cual ustedes planteen cómo se consideran que toman decisiones ustedes. A ver, ahí estoy lanzando una encuesta. Les voy a dar un minuto para que respondan la encuesta a ver con qué público me encuentro. Vamos a ver. Interesante evolución de los resultados. Voy a dejar unos segundos más. Ya casi estamos todos. Faltan cinco personas que probablemente estén mirando otra cosa. Deben tener activada la... Así que vamos a darlo por finalizado. Bueno, finalizamos la encuesta. Y vamos a mostrar los resultados, ¿no? Fíjense, ¿no? Bueno, la mayoría, la mayoría creo que se ha evaluado correctamente, ¿no? La mayoría dice más o menos. Y eso es la realidad. En la realidad, la mayoría de nosotros tomamos decisiones más o menos. En general cometemos errores y tendemos a arrepentirnos. Ahora, fíjense, igual que hay ocho personas que toman muy bien decisiones y en general se sienten cómodas con el proceso de tomar esa decisión, ¿no? Y solamente hay una persona, un 13%, no, perdón, tres personas que plantean, que toman decisiones basadas en corazonadas y en las emociones. A ver, las emociones son una herramienta fundamental para tomar decisiones. De hecho, las emociones es lo que nos... Es lo que les permitió a nuestros ancestros escapar de un león, ¿no? Digamos, no fue un pensamiento racional, digamos. Pero la realidad es que hoy tenemos que reconfigurar un poco esa forma en la que tomamos decisiones. Entonces, un poco lo que vamos a ver hoy es cómo tomamos decisiones y qué significa tomar decisiones basadas en datos. Esas son las dos preguntas que yo voy a responder hoy y vamos a entender por qué es tan difícil, digamos. Porque vamos a entender de dónde partimos, que es cómo tomamos decisiones y cómo se deberían tomar. Y vamos a ver que ese gap es complejo. Pero antes vamos a hacer dos preguntas más. Prometo que son las últimas dos. Vamos a hacer dos preguntas más. A ver, voy a buscar... A ver si las puedo... A ver, esperen que no estoy logrando... Vamos por la segunda. A ver cómo van con esta pregunta simple. Respóndanla. Tómense un segundo si quieren para pensarla. Es una pregunta muy simple. Voy a usar estos resultados más adelante. Ya casi el 50% tomó la decisión. 18, 19, 20. Vamos. Muy bien. Bueno, casi todos tomaron la decisión. Vamos a detener. Vamos a mostrar los resultados. El 32% considera que Juan... Digamos, que la opción más probable es que Juan es ingeniero en sistemas. Y el 68% considera que es más probable que Juan sea ingeniero en sistemas y viva en la Ciudad de La Plata. Bien. Vamos a hacer una última. Y prometo que es la última. Acá, chicos, tómense un segundo más. Lean bien el denunciado y traten de responder de la mejor manera. Recuerden que la opción 1... Recuerden si ustedes eligieron la opción 1 y qué harían ahora que saben la respuesta correcta. El que eligió la opción 2, qué haría ahora que sabe la respuesta correcta. La mitad más o menos ya respondió. Bien. La mayoría ya respondió. Muy bien. Bueno. Vamos a detener acá la encuesta. Perfecto. Bueno, esa es la última, chicos. Vamos a detener la encuesta. Vamos a mostrar los resultados. Esto lo vamos a retomar ahora en un ratito, pero fíjense que solamente el 4% eligió la primera alternativa, la que vamos a llamar A, digamos, que es alguien que eligió la 1, pero debió haber elegido la número 2. Fíjense cómo van creciendo, ¿no? La B tuvo un 12%, la que llamaremos C, que es la tercera, tuvo un 31% y un 54% la respuesta 2. Bueno, ahora en un cachito, vamos a retomar estos resultados. Pero antes de avanzar, digamos, tomen esto como un diagnóstico, es una pregunta mínima de diagnóstico de dónde están parados ustedes y qué van a tener que hacer de ahora en adelante, ¿no? Pero antes de llegar a eso, lo que vamos a hacer es entender cómo tomamos decisiones. Vamos a entender primero qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? Para lo cual yo les voy a recomendar, a los que tengan ganas o sufran de insomnio, un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento o despacio. Un libro escrito por Daniel Kahneman, Daniel Kahneman es un psicólogo norteamericano, que ganó un premio Nobel de Economía por un trabajo que se llamó The Prospect Theory, que básicamente lo que él planteó es algunos desvíos de la teoría normativa de la decisión. Es decir, lo que hizo él fue decir, la mayoría de las teorías económicas asumen que el comportamiento humano es A, y él demostró que el comportamiento humano no es A, sino que es B, que es diferente. Y esas diferencias, en general, son violaciones a reglas lógicas, digamos. Entonces, lo que plantea la hipótesis de Daniel Kahneman es, los seres humanos toman decisiones sesgadas, toman decisiones que no son enteramente racionales. Por eso él se ganó un premio Nobel, ¿no? Bueno, ahora, más allá del premio Nobel, que, digamos, por ese trabajo, él generó este libro, que es un libro que resume, es un libro excelente, chicos, un libro 10, que resume todo su trabajo de los últimos 30 años, 30, 40 años. O sea, y es un libro que está muy bien logrado. En ese libro, uno de los temas que desarrolla, él dice, bueno, ¿cómo pensamos los seres humanos? Es decir, la manera más amigable de plantearlo es generando como un psicodrama entre dos actores que se reparten el proceso decisorio dentro de nuestro cerebro. Es como si en nuestro cerebro hubiera dos actores, que él pasó a llamar Sistema 1, Sistema 2. Sistema 1, Sistema 2. Entre estos dos sistemas, que él aclara muy bien en el libro, que esto no es ni una parte del cerebro, esto no es una cuestión, digamos, fisiológica, sino que es una interpretación cognitiva de cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, nuestro cerebro tiene dos sistemas para tomar decisiones. El Sistema 1, que opera rápidamente, o sea, opera en menos tiempo de un microsegundo, o sea, es instantáneo, es automático, no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte, y no requiere un control volitivo. En realidad no es que no requiere, no tiene un control volitivo, funciona. No necesita que yo, con mi voluntad, lo haga funcionar. Es automático. Este sistema es el que vamos a llamar Sistema 1. Ahora, hay otro sistema, que es el Sistema 2, en el cual nosotros tenemos que volitivamente alocar nuestra atención y un esfuerzo cognitivo, que ya lo vamos a ver, para realizar ciertas actividades cognitivas, que requieren que haga un esfuerzo. El Sistema 1 funciona sin esfuerzo y automático, el Sistema 2 requiere un esfuerzo y no es automático. Requiere que yo tenga la voluntad para activarlo. Si yo no lo activo el Sistema 2, actúa el Sistema 1. Primero, piensen rápido y miren esta imagen. ¿Qué les pasa cuando miran esta imagen? Automáticamente, ustedes generaron una palabrita en su cerebro que seguramente es alguna emoción. Dicen, bueno, está enojada, esta persona está concentrada, bueno, muy seria. Esas interpretaciones que hacemos, son interpretaciones que las hace el Sistema 1. Es decir, acá actuó el Sistema 1. Esto que acaba de pasar en sus cerebros fue el Sistema 1 en funcionamiento. Vio un rostro e hizo una interpretación inmediata. ¿Sí? Acá, les pido que hagan este cálculo. Si alguno sabe la respuesta, puede escribirla en el chat. Ustedes acá acaban de activar el Sistema 2. Ahí ya hay una respuesta. Fíjense que ustedes acá tuvieron que hacer un esfuerzo. Salvo que nuestro público hubiera un matemático o un bardulero que hace este cálculo 400 veces por día, claramente requirió hacer un esfuerzo. Vamos a ver qué dice el chat. Me genera curiosidad. Bueno, ya en el chat, ahí ya alguno que pensó que era medio pícaro, pero no, esto no tiene ninguna picardía. Es justamente el producto, perdón, es el producto de 12x7. Este fue el Sistema 2. Fíjense que fueron dos sistemas distintos. Una cosa es mirar un rostro y otra cosa es hacer un cálculo matemático. Refinemos un poquito. El Sistema 1 representa una capacidad innata. Nacimos preparados para percibir el mundo, reconocer objetos en él, evitar pérdidas y temerle a las arañas. Así funciona nuestro cerebro automáticamente. ¿Cuáles son el tipo de decisiones que toma este sistema? En general, por ejemplo, detecta la distancia entre objetos fácilmente. Cuando vamos manejando sin tráfico en una ruta que ya conocemos, también es el Sistema 1 el que maneja. Cuando detectamos un sonido repentino y queremos ver de dónde viene, también es el Sistema 1. Y, por ejemplo, este es un ejemplo, cuando estoy jugando al ajedrez, si soy un experto, una jugada fuerte, es decir, una jugada ganadora, también puede ser producto del Sistema 1. Todas estas decisiones que se van tomando son automáticas. Son todas automáticas. No requieren ningún esfuerzo. Vamos al Sistema 2. El Sistema 2 requiere de nuestra atención. Y lo más importante, tiene un presupuesto finito. Yo no tengo una atención infinita. Ya sea en forma simultánea, yo en forma simultánea, hay algo que se llama Working Memory, que es nuestra capacidad de memoria, en la cual podemos, es como la memoria RAM de los seres humanos, es cuánta información puedo subir a la vez. Por eso cuando hacemos un cálculo complejo, si no lo escribimos, no nos sale, porque no tenemos una disponibilidad de capacidad cognitiva de atención que nos permite hacer todo el cálculo en memoria. Digamos, todo el cálculo reteniendo los resultados intermedios. Un buen ejemplo para eso es, traten de memorizar un número telefónico nuevo que no conozcan, y mientras lo están haciendo, traten de hacer una suma simple. Para hacer la suma, van a tener que haber olvidado el teléfono. Si no, no lo pueden hacer. Las dos cosas a la vez no se puede hacer. Y acá hay un tip, ¿no? La alimentación de los seres humanos desde los primeros tres años, que es tan crítica, que se conoce, digamos, que es un dato conocido, científicamente comprobado, afecta directamente esta capacidad de Working Memory simultánea. Digamos, una persona que tuvo una mala alimentación va a poder retener menos dígitos y va a poder hacer menos cálculos de manera, digamos, en memoria. Sin tener que bajar a un papel. Ahora bien, no solamente nos agota, se agota ese presupuesto de manera instantánea, también, perdón, simultánea, también se agota de manera secuencial. Yo no puedo pensar de manera intensiva, activando el sistema 2, de manera sistemática y perpetua. Digo, tengo un límite, tengo una capacidad cognitiva que me limita. ¿Cuántos cálculos matemáticos seguidos puedo hacer? Y bueno, no sé, habrá uno que hará 10, 8, 15... Es un número finito. ¿Está bien? Por eso es muy importante tomar decisiones de dónde lo aloco, ¿no? Porque no es infinito este sistema. Tengo que poder administrarlo. ¿Cuándo se activa el sistema 2? Por ejemplo, se activa cuando estoy en un lugar desconocido y viendo señales viales. Esto, cualquiera que ha viajado sabe que cuando te subís a un auto, alquilás un auto y salís a la ruta a andar y el lugar vos no lo conocés, estás mucho más alerta y pendiente. Y es mucho más difícil sostener una conversación con tu compañero de viaje cuando estás mirando las señales. Porque no te da la capacidad cognitiva para hacer las dos cosas. Por eso dicen que usar el celular no es un tema de manos libres. Es un tema de la capacidad cognitiva que te retracta, o sea, que te saca de la disponibilidad para tomar una decisión mientras te estás manejando. Por eso, cuando ustedes están manejando, vienen conversando y tienen que hacer una maniobra específica, cortan la conversación y realocan toda esa atención a la maniobra. Una vez que la maniobra está concluida, liberan la atención y siguen con la conversación. Pero no pueden conversar y hacer la maniobra. O, por ejemplo, estacionar en un espacio reducido. Bueno, también se activa el sistema 2 cuando corroboramos la validez de un argumento complejo. Requiere pensarlo. Cuando estamos en un ambiente ruidoso y tengo que escuchar a alguien, también activo mi sistema 2. Y cuando, bueno, realizo cálculos matemáticos. Estos son ejemplos. Hay un montón de estos ejemplos. Pero lo importante es que ustedes se lleven y que acá hay dos sistemas. Sistema 1 es automático y Sistema 2 que no es automático y consume nafta, digamos. Yo tengo un tanque con tanta autonomía de vuelo y punto. ¿Cómo interactúan estos dos sistemas? Porque claramente estos dos sistemas es como dice Daniel Kahneman, es como un psicodrama, es como que una relación, es casi, les diría, un matrimonio. Sistema 1 podríamos decir que, bueno, no voy a dar géneros con una cuestión obvia de que no se me malinterprete. Vamos a ver cómo es el tema. El Sistema 1 recibe impresiones, intuiciones, intenciones y sentimientos. Esto es lo que en realidad genera. Este es el output del Sistema 1. Ché, quiero hacer esto, uy, tengo que correr, pierdo el micro, salgo corriendo, miro una situación y percibo peligro. Diferentes cosas. Leo un cartel y entro a comprar la promoción. Digo, son cosas automáticas, ¿no? Lo que suele hacer el Sistema 1 es darle una sugerencia, hace una sugerencia, dice, mirá, ahí, entrá al local y comprate ese par de zapatos que está en descuento. Esa es la sugerencia que hace, que es intuitiva. Ahora bien, es el Sistema 2 el que dice, pará. Esa sugerencia la voy a dejar pasar. Si el Sistema 2 está apagado, si está apagado, esa decisión va a pasar de largo. Va a entrar, surge su curso. Ahora, el Sistema 2 puede decir, che, pará, esto que me sugiere el Sistema 1 no está bueno. Acá hay un error o es un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, no sé, ejemplo, voy caminando por la calle, me golpeo con alguien y el Sistema 1 es agresivo, dice, como que salta enseguida. Y el Sistema 2 dice, pará, 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 respondele bien porque esta persona te golpeó sin querer. Digo, ese es el Sistema 2, ¿no? frenando un comportamiento inadecuado. Lo mismo con un error, digo, o sea, yo puedo ver una lógica que me suena que está bien, pero la pienso un poquito y digo, pará, hay algo raro. Ese es el Sistema 2. Ahora bien, esto es cuando la mente está relajada. Cuando la mente está relajada, el Sistema 1 es el que funciona. Y yo les diría que es el creativo. Si uno quiere crear, quiere ser creativo, es el Sistema 1 el que te ayuda a ser creativo, no el Sistema 2. El Sistema 2 es todo lo más anticreativo que existe. En un brainstorming, por ejemplo, el Sistema 2 debería apagarse para que el 1 fluya y tire ideas, por ejemplo. Ahora bien, hay veces que el Sistema 1 detecta un problema. O sea, el Sistema 1 se da cuenta que hay algo que no funciona. O es una cosa nueva, o una sorpresa, no sé, me bajo del colectivo, me bajé mal, y de golpe no sé dónde estoy. Eso despierta el Sistema 2. Y ahí es cuando el Sistema 2 toma el control de la situación y toma una decisión. Pero ahí ya hay un esfuerzo cognitivo. Digamos. Si yo me bajo, de más está decir que cuando estamos borrachos el Sistema 2 no existe, ¿no? Si yo me bajo de un bondi borracho en el lugar equivocado, nada, voy a seguir bollando por ahí. Ahora, si yo me bajo en el lugar equivocado y estoy en una condición normal, es inmediatamente el Sistema 2 se va a activar porque hay un problema. Cometí un error y necesito resolver un problema que requiere energía. Así es cuando se activa el Sistema 2. A ver, Kahneman habla como 500 páginas de estos dos sistemas, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, acá nos vamos a focalizar en algunas cuestiones puntuales del proceso decisorio, ¿no? Lo primero que les voy a transmitir es que este psicodrama en general funciona muy bien, porque el Sistema 1 modela situaciones familiares con alta precisión, es como un Machine Learning que tenés, el Sistema 1 es como una red neuronal, es una red neuronal, que toma decisiones con un nivel de velocidad y precisión súper importante y que nos sirve para nuestra supervivencia, ¿no? Proyecta en el corto plazo cosas rápidamente, más si situaciones complejas las puede resolver, si son familiares las resuelve rápidamente también, y en general genera reacciones que están contextualizadas en el contexto, o sea, realmente se sabe contextualizar. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que el Sistema 1 en muchas circunstancias comete errores y los errores que comete son sistemáticos. Por ejemplo, bueno, ahora los vamos a ver, ¿no? Pero hay varios ejemplos de errores sistemáticos. Tiene fallas en la lógica. El Sistema 1 no tiene una lógica muy fortalecida como el Sistema 2 y tiene un escaso sentido estadístico, digamos. Hay situaciones que son totalmente inverosímiles y sin embargo quizás las trata como probables cuando no resiste cualquier análisis mínimo estadístico. Bueno, esas son las cosas que tiene el Sistema 1 como errores. Y a esos errores, a esos errores se los llama sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son los errores sistemáticos que cometemos producto de cómo funciona nuestro cerebro. O sea, esto no hay nada que hacerle. Yo no puedo evitar tener sesgos cognitivos. Lo que sí puedo hacer es ser consciente de que tengo sesgos cognitivos. Vamos a ver algunos sesgos acá, muy poquitos. Pero estos sesgos nos evitan tomar decisiones basadas en datos. Por lo pronto, piensen lo siguiente. Para tomar una decisión basada en datos tengo que activar el Sistema 2, de acuerdo a lo que ya vimos. El Sistema 1 no toma decisiones basadas en datos de acuerdo a lo que acá llamamos decisiones basadas en datos. Claramente que el Sistema 1 está basado y se construye, todo ese comportamiento automático se construye en función de datos históricos, pero comete muchos errores. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo típico. Y digamos al sesgo que es el sesgo que mata decisor. Este sesgo mata buen decisor. ¿Cuál es ese sesgo? El sesgo del resultado se lo llama. O outcome bias. Bias es sesgo en inglés. Y outcome es resultado. Nosotros acá en Argentina lo llamamos habitualmente el diario del lunes. Y sí, con el diario del lunes es muy fácil. Esto tiene que ver obviamente con el PRODE, ¿no? El PRODE cuando yo tenía el diario del lunes era mucho más fácil porque obviamente tenía los resultados. Bueno, este sesgo justamente va por ahí. Lo que dice este sesgo es nosotros los seres humanos tendemos a evaluar nuestras decisiones de acuerdo a los resultados que generan y no a la calidad del proceso decisorio y a la información disponible al momento de tomar la decisión. ¿Esto qué significa? Significa que si yo salgo sin paraguas y se larga a llover digo que dolobu salí sin paraguas. Tomé una mala decisión. Bueno, eso es el sesgo del resultado. Eso no es una mala decisión. Si yo a la mañana el servicio meteorológico informaba menos de un 10% de probabilidades de lluvia ¿por qué voy a salir con un paraguas? Mi decisión fue acertada. El problema digamos fue que la información disponible era escasa pero eso no hace que la decisión sea mala si el proceso decisorio fue correcto. Bueno, digamos como les decía recién la inmunidad a este sesgo es una condición sine qua non para tomar una decisión basada en datos y una decisión competente. Si yo no reconozco este sesgo y no sé manejarlo estoy hundido. Apagamos acá y chao. Hacer data analytics machine learning lo que ustedes quieran toda la tecnología que ustedes quieran pero si yo no logro gestionar este sesgo es como si no tuviera nada. Y fíjense lo siguiente ¿no? Hoy estamos todos muy revolucionados con el tema del COVID ¿no? Y una de las cosas que pasan que muestran este sesgo en su plena digamos exposición es cuando evaluamos las decisiones de políticas públicas. La gente el público en general ¿cómo evalúa si un gobierno hizo bien o mal las cosas? Y por los resultados. Estuvo bien que Suecia arrancó sin y yo qué sé no sé y digo a ver ¿cómo lo hago? Ah no bueno pero después tuvo un montón de infectados bueno entonces fue una mala decisión y si le fue bien fue una buena decisión bueno ese análisis que es natural digamos y que es endémico es más endémico que el propio COVID porque la mayoría de la gente digamos pondera los resultados cuando evalúa la decisión que se toma bueno es uno de los errores que tenemos que saber reconocer. una evaluación correcta de una decisión de política pública tiene que ver con cuál cuál era la información al momento de tomar la decisión cuál era esa información si yo quiero evaluar si Fernández hizo bien al declarar la cuarentena el 20 de marzo yo no me puedo parar en que no tengo muertos ni contagiados en mayo y decir fue una buena decisión no eso está mal ¿por qué? porque lo que tengo que evaluar es qué información tenía disponible Alberto Fernández y su equipo técnico obviamente que lo llevó a tomar esa decisión que después trajo buenos resultados ¿está bien? vamos a ver un cachito vamos a ahora sí a analizar un poquito de los resultados de la encuesta ¿no? la encuesta ¿qué planteaba? planteaba A o B decía perdón uno o dos daba una descripción vamos a refrescarla la encuesta daba una daba una daba una descripción decía Juan es una persona muy inteligente algo tímido pero con un agudo sentido del humor trabaja una consultora de software y es hincha de gimnasia y acá se pregunta bueno Juan es ingeniero de sistemas o Juan es ingeniero de sistemas y vive en la plata bueno primero muchachos que la opción más probable es la primera ahí el 68% se equivocó ¿en qué sentido se equivocó? porque lo que tenemos que elegir es la opción más probable ¿qué es más probable? ¿que Juan sea ingeniero de sistemas o que sea ingeniero de sistemas y algo más? no que él sea hincha de gimnasia hace que mi proceso cognitivo el sistema uno me diga este flaco vive en la plata ahora el flaco puede vivir en cualquier lado ¿por qué tiene que vivir en la plata? quizás nació en la plata y vive en otro lado ¿pero qué pasa? en la plata hay muchas empresas de software y obviamente hay muchos hinchas de gimnasia entonces la conclusión del sistema uno fue decir la mejor opción es la dos cuando la mejor opción si yo me marisco con la información que tenía disponible digamos que es ahora digamos yo no sé si Juan vive o no en la plata y la verdad que la opción más probable es la primera esa es la la real respuesta ahora bien esto pongámosle que nos agarró desapercibidos vamos a la segunda opción después en la segunda pregunta perdón nos dice para a ver Juan es ingeniero y vive en la plata o sea el dato el resultado el outcome ¿cuál fue? sí que Juan es ingeniero y vive en la plata entonces todos los que tomaron malas decisiones en la primera opción ganaron ¿por qué? porque la respuesta correcta era esa pero no era la más probable era la correcta pero esa que saber que es la respuesta correcta es una consecuencia de enterarme con el diario del lunes con el diario del lunes quien ganó el partido el domingo o sea que no es información válida para evaluar cuán buena fue mi respuesta es irrelevante entonces acá surgen cuatro cuatro combinaciones que son las C, B, A y D el 31% digamos después de digamos en esta respuesta eligió la C ¿no? que es elegí la opción 1 y considero que fue la mejor respuesta ese 31% logró superar el sesgo en esta oportunidad tampoco se agranden pero logró superar el sesgo por resultados porque aunque el resultado le daba la contra se mantuvieron firmes entonces no solamente que tomaron bien la primera decisión sino que aparte reconocieron digamos que era la mejor decisión incluso con un resultado adverso esas ocho personas están contratadas ahora Pachi las va a contratar mentira bueno vamos a la a la a la B la B fue un pequeño grupo de personas que ¿qué hizo? si bien contestó digamos bien bien reconoció digamos que 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 había cometido un error y lo puede resolver o sea digamos respondió la que era correcta pero por alguna razón que obviamente no las tengo acá esas personas para preguntarles se dio cuenta de que la respuesta correcta no era la 2 sino que era la 1 esa era la más probable después tenemos la que es un solo caso ¿no? que claramente cambió la decisión esta persona es susceptible al sesgo por resultados es decir tiende a arrepentirse cuando las cosas no salen bien aunque la decisión haya sido la correcta así que ojo con eso y los D chicos el 54% son tomadores peligrosos de decisiones vamos a llamarlo así no solamente que cometieron el sesgo de la conjunción para darle un nombre más técnico que es esto de darle más probabilidad digamos a la intersección de dos conceptos que a un concepto solo sino que aparte se regocijaron porque el resultado era correcto digamos ¿está bien? bueno esto era un poco para pincharlos chicos digo de estos sabemos los juegos hay un montón cada sesgo tiene sus dinámicas y bueno está bueno verlo para empezar a reconocer lo que nos pasa a todos ¿no? digamos yo soy tanto víctima como ustedes ¿no? de todos este tipo de errores ah perdón no mostré los resultados hablaba pensando que los había mostrado ahí pueden verlos como el 54% eligió había elegido la opción 2 y sin embargo y bueno y pensó que era la mejor respuesta que son este grupo D que que también digamos bueno que sufre de el el defecto de los resultados sesgos de los resultados bien bueno vamos a estopear esto y vamos a seguir a ver otro sesgo el sesgo de la confirmación este a mí chicos me tiene los huevos inflados te voy a decir en español ¿por qué? la fucking bueno perdón ya me estoy yendo un poquito la famosa grieta de este país que también es una idea y no necesariamente es una realidad digo pero vamos a sostenerla por un segundo se basa en el sesgo de la confirmación los que están del lado A lo que hacen es buscar datos para reforzar sus teorías y los que están del lado B hacen lo mismo el sesgo de la confirmación es un sesgo que es algo cognitivo chicos también no es que uno es mala persona sino que simplemente su cabeza tiende a sobrevalorar la información que confirma tus propias teorías así funciona el cerebro no es que lo hacemos a propósito especulativamente sino que así funcionamos yo estoy convencido de que el gobierno que ignoriste es el mejor y bueno voy a pensar las cosas que hagan bien las voy a poner más en valor que las que hacen mal y lo mismo si no sé si pienso en Macri y cambiemos entonces ambos dos equipos o sea las personas que eligen un bando de alguna manera van a van a tender a cometer el sesgo de la confirmación que en este caso es algo obvio pero esto nos pasa en cualquier situación y esto no significa salir a buscar datos que o sea a ver por ejemplo ¿qué hacen los laboratorios? los laboratorios salen a buscar los estudios que refrendan sus productos digo eso no es sesgo de confirmación eso es fraude científico el sesgo de confirmación es algo inconsciente yo no me doy cuenta que estoy digamos no me doy cuenta que que le doy más valor a los datos que confirman mis teorías digamos entonces como no me doy cuenta me autoconvenzo de algo que es falso o que puede ser falso ¿se entiende? tendría que haber hecho una encuesta para preguntar cuántos de ustedes sienten que 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 son digamos víctimas de este sesgo ¿no? seguramente la gran mayoría hay más de 180 sesgos identificados o por lo menos eso hasta hace unos años tenés el efecto anclaje que se usa mucho en las negociaciones ¿no? o la el efecto anclaje es el efecto que tiene el primer valor que veo digamos es como mi referencia entonces por ejemplo si yo veo que una acción vale 100 pesos y mañana la veo en 120 me va a parecer cara y si la veo en 80 me va a parecer barata y en realidad si justo entraba la primera vez que veía esa misma acción estaba en 80 mi efecto halo o mi efecto anclaje pasa a ser 80 en vez de 100 totalmente arbitrario el efecto disponibilidad digamos si me acaba de pasar algo en mi cerebro está más disponible el recuerdo de esa experiencia y voy a tender a sobreestimar las probabilidades de esa experiencia la confianza exagerada digamos todos creemos que sabemos más de lo que sabemos la ilusión monetaria esto que pasa en este país con inflación que acá ya estamos un poco más desilusionados monetariamente pero la ilusión monetaria es esta sensación de que digamos más plata nominalmente significa más capacidad de compra ilusión de validez bueno hay muchos sesgos obviamente que acá el objetivo no es mostrarle todos los sesgos sino explicarles que los sesgos chicos son el primer obstáculo para tomar una decisión basada en datos porque tengo que voluntariamente romper con eso si no no importa cuánta capa analítica tenga mi negocio o cuánto sepa usar las herramientas de business intelligence o de data analytics voy a seguir tomando decisiones basada en mis sesgos digamos o por lo menos mis sesgos van a tener una propensión a afectarme más ese proceso decisorio bien claramente esto lo que hace es prolonga el prejuicio el prejuicio es una de las de las cosas que nuestra sociedad sufre todas las sociedades sufren del prejuicio y en general lo sufrimos por estos sesgos que refuerzan las ideas que ya tenemos y también chicos estos sesgos nos hacen vulnerables a las fake news a estrategias de marketing y a la famosa gamificación que son estratégicas y tácticas que usan muchas compañías para que para influenciar en nuestras acciones también hay otra cosa que se llama el efecto FOMO el fear of missing out es un efecto que sucede mucho en los mercados que es el miedo de quedarse afuera su traducción es miedo de quedarme afuera y esto pasa cuando hay burbujas y muchos inversores terminan sufriendo este miedo de quedarse afuera por meras cuestiones cognitivas son sesgos cognitivos que nos llevan a tomar malas decisiones de inversión esto se lo conoce como el dinero estúpido está el dinero inteligente y el dinero estúpido el dinero estúpido es el que en general participa de estas etapas de el miedo de quedarme afuera hay muchos más ejemplos de cuáles son las consecuencias de tomar decisiones sesgadas por estas cuestiones ahora bien vamos a hablar un poquito de cómo hay que tomar decisiones para combatir estos sesgos ¿cómo hago para desde una idea llegar a una acción concreta? bueno a ver Sun Tzu lo tenía clarísimo Sun Tzu que es el es el antiguo pensador estratégico decía conocete a ti mismo y ganarás la mitad de tus batallas esto es así lo primero que necesitamos es conocer nuestros propios valores cuáles son los valores nuestros si yo no tuviese ninguna información ninguna información estoy totalmente a ciega ¿qué hago? eso muestra nuestros valores es un punto de partida que nos ayuda también a concebir objetivos a perseguir una vez que digamos habiéndome conocido a mí mismo y teniendo claro mis objetivos a ver chicos esto puede ser en la vida o puede ser ante un problema concreto no sé la pandemia ¿cómo hago para interpretar la información que viene bueno de los noticieros de internet de millones de estudios que andan dando vueltas ¿cómo hago para tomar una decisión basada en datos en el medio de la pandemia? bueno lo primero que tengo que hacer es decir ¿cuáles son mis valores? ¿yo valoro más lo económico o valoro más lo humano? bueno eso no me lo van a dar los datos eso es algo mío ¿y qué objetivo tengo? ¿proteger a mi familia? ¿de que se contagien porque tengo un adulto mayor o una persona con 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 el sistema inmune con 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 enfermedades autoinmunes perdonen o no o vivo solo y lo que quiero es maximizar las oportunidades que están apareciendo en este contexto y estoy dispuesto a asumir riesgos digamos ahora esos riesgos son calculados o voy a asumir cualquier riesgo el paso 2 una vez que más o menos entiendo dónde estoy parado yo en el problema que quiero tomar tengo que decir bueno a ver ¿cuáles son las posibilidades que tengo? ¿cuáles son las acciones posibles que puedo no tomar? y bueno puedo generar negocios nuevos puedo ir a trabajar puedo tratar de trabajar desde casa puedo si trabajo en un sector de la salud puedo ver si ¿qué hago? ¿me voy a vivir a otro lado? ¿comparto un lugar con mi familia? ¿armo un protocolo interno? bueno no sé hay miles de decisiones que se pueden tomar obviamente tengo que priorizar las que son más críticas pero establecerlas claramente cuáles son las cosas sobre las cuales tengo que decidir para saber qué datos ir a buscar ¿no? y algo muy importante que ninguno de nosotros suele hacer habitualmente que es definir cuál es la decisión por default ¿qué es lo que voy a hacer por default? si yo no tuviese más información de la que tengo ¿qué es lo que haría por default? esto en estadística se conoce como la hipótesis nula pero bueno no voy a entrar en temas técnicos pero claramente es tener claro cuál es la acción que yo tomaría ejemplos el sistema judicial tiene una decisión por default que es inocente hasta que se demuestre lo contrario eso es una decisión por default el juez por default dice que el muchacho es inocente no importa cuán farandulero o cuán dramático sea el juicio el tipo arranca siendo inocente esa es mi decisión por default y así hay muchas decisiones por default que hay que elaborar hay que pensar y hay que decidir una vez que ya tengo las decisiones por default identificadas después digo sí ¿cuáles son los criterios de decisión que me pueden hacer cambiar de opinión? ¿está bien? pero tengo que pensarlo esto antes todo esto chicos es antes de meterme en los datos esa es la clave la mayor cantidad de laburo en las decisiones basadas en datos es antes de ver un solo dato entonces ¿cuáles son los criterios que yo voy a tomar? bueno en un juicio por ejemplo hay un montón de criterios para que una persona de inocente pase a culpable que hace un testigo que aparezca digamos el arma las huellas el ADN bueno hay un montón de criterios jurídicos ¿no? en ese caso bueno ¿cuáles son mis propios criterios? ahora vamos a ver un ejemplo con todo esto igual y una vez que tengo mis criterios tengo que entender cuál es el umbral que yo le voy a dar a todo esto digamos es decir ¿cuáles son los criterios que tengo más margen de error? y ¿cuáles no? si hay un criterio que tengo muy poco margen de error el umbral de calidad de los datos tiene que ser muy alto no puedo ante la primera encuesta tomar cualquier decisión no, no ahora quizás hay criterios que son más tranquilos más livianos y bueno el umbral baja esto en estadística es el famoso va no es muy famoso ¿no? obviamente el p-value que es la confianza ¿con qué confianza yo voy a tomar una decisión? ¿con qué grado de confianza? y después chicos una vez que tengo todo esto definido me meto en los datos entonces fíjense que tomar una decisión basada en datos implica muchas cosas antes de mirar datos porque si yo miro los datos y después tomo las decisiones de los criterios de decisión los umbrales lo que voy a terminar haciendo es justificar porque mi sesgo me va a llevar a justificar las decisiones que ya tenía tomadas y eso es lo que tenemos que evitar por eso tomar decisiones basadas en datos requiere mucha disciplina y por eso nos cuesta tanto vamos a ir trabajando con un ejemplo y a profundizar cada punto ¿no? cuando tomamos decisiones en general tenemos que entender que hay tres niveles de decisión hay un nivel de decisión que es estratégico yo tengo que concebir los objetivos eso es la estrategia de una organización acá yo no voy a mirar tanto dato acá voy a mirar mis valores voy a mirar mi propósito es una decisión política estratégica definir los objetivos vamos a trabajar por ejemplo con el ejemplo de la decisión del gobierno y la pandemia ¿no? el gobierno estratégicamente decidió un objetivo que fue cuidar las vidas humanas ese es un objetivo estratégico es una cuestión política una vez que tengo el objetivo tomado digo bueno ¿qué planes de acción me pueden llevar a lograr ese objetivo? y acá es donde entra de lleno lo que estamos hablando hoy que es ¿cómo puedo tomar decisiones basadas en datos para diseñar los mejores planes para lograr ese objetivo? y una vez que tengo los planes decididos tengo que tomar las acciones que acá ya estamos en un nivel técnico que en general se toma bastante con datos porque acá ya está la práctica es la técnica acá está el médico acá está el infectólogo las políticas de seguridad bueno un montón de decisiones que hacen que los planes que se pretenden lograr lleguen a buen puerto siempre pasamos por estos tres niveles chicos y lo más lo más importante que ustedes sepan es que si yo me equivoco con el objetivo tengo un problema grave porque no importa cuán bien diseñe los planes o cuán bien tome las acciones voy a estar peleando por un objetivo que no tiene sentido ahora si mi objetivo está bien planteado y diseño mal los planes no importa cuán bien los ejecute entonces yo tengo que hacer las tres cosas bien si no tengo un resultado negativo bien el gobierno bueno estábamos hablando de esto el gobierno decidió minimizar el costo en vidas humanas entonces digo bueno bárbaro paso dos ¿no? ya el gobierno decidió ahora el gobierno tiene que entender cuáles son las potenciales acciones digamos y obviamente hay miles de cosas para hacer digo pero acá hay que definir relevancia y verosimilitud digamos cuáles son las decisiones más importantes y cuáles realmente los datos me van a hacer moverme porque si hay una decisión que yo voy a avanzar de todas maneras ¿para qué voy a buscar datos? yo ya estoy decidido de lo que voy a hacer entonces vamos acá a ver estos tres ejemplos vamos a suponer que este gobierno identificó tres grandes acciones una acción es la cuarentena una segunda acción es la asistencia al sector privado consecuencia de esa cuarentena y una tercera es la política económica perdón la política monetaria estas son tres decisiones que hay que tomar entonces ¿cuál es el paso tres? bueno ¿cuál es la decisión por default? ¿qué es lo que yo haría si no tengo información? yo no tengo ninguna información no sé nada estoy totalmente ciego en un cuarto oscuro bueno este es un planteo digamos que tiene que tomar un decididor esto no lo puede hacer un científico de datos porque acá hay una decisión ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes deciden la acción por default en el fondo lo que están diciendo es si yo me equivoco ¿cuál es la decisión con la que me sentiría más tranquilo? bueno y esto que voy a plantear ahora chicos es un planteo mío o sea digo el gobierno si se equivoca prefiere equivocarse extendiendo la cuarentena que levantándola de manera temprana o sea que la acción por default del gobierno sin mirar ningún dato es extenderla por default yo extiendo por default yo no renuevo la asistencia al sector privado esto chicos es algo que estoy inventando yo no lo tomen como y por default voy a seguir emitiendo estas son las decisiones por default entonces lo que tengo que plantearme ahora como decididor es ¿cuál es el conjunto de universos donde mi decisión por default me lleva a buen puerto? o sea ¿cuál es qué es lo que tiene que pasar para que la cuarentena extenderla sea una buena decisión? ¿qué es lo que tiene que pasar para que el sector privado no renovarle el ATP y todas las cosas que andan dando vuelta el IF este que están hablando para que todo eso no sea una mala decisión? ¿y qué contexto se tiene que dar para que seguir emitiendo sea una buena decisión? ese es el punto cuatro ¿cuáles son los criterios de decisión con los cuales yo voy a evaluar estas decisiones? y tengo que establecerlos entonces yo voy a decir para la cuarentena lo que yo voy a mirar es R que es la tasa de contagio si R está bueno ahí me estoy adelantando digo voy a usar R y voy a usar la tasa de ocupación de UTI UTI es la unidad de terapia intensiva ¿cuál es el porcentaje de camas ocupadas? yo con esos dos indicadores voy a establecer un conjunto de universos que me van a permitir identificar en qué universos la cuarentena es una buena decisión extenderla y en qué universos es una mala decisión extenderla una vez que tengo eso decidido puedo ir a buscar datos y confirmar a ver en qué universo efectivamente estoy hoy lo mismo con el sector privado que voy a mirar la tasa de desempleo y la cantidad de concursos y quiebras y con la política monetaria voy a mirar la velocidad del dinero el tipo de cambio contado con liquidación y las reservas del central entonces chicos en el fondo estas variables que estamos planteando acá son lo que va son es el filtro con el que yo voy a interpretar la información y el mundo con estos filtros en la medida que sean planteos pobres obviamente voy a estar teniendo pobres interpretaciones del mundo en las cuales puedo evaluar si mi decisión por default es correcta o es incorrecta bueno el umbral de la calidad de datos y bueno acá yo puedo empezar a establecer algunos criterios decir mirá la tasa de contagios por lo menos quiero dos métodos para establecer el roo porque el roo es un cálculo complejo bueno tráiganme dos métodos consensuados por la OMC y vamos con los dos y si los dos están por encima para mí doy por bueno el dato listo con la ocupación y el promedio de los últimos tres días porque quizás el de hoy no me refleja toda la información tengo que ver qué pasó en los últimos tres días con el tema del sector privado bueno una muestra sobre 10.000 personas para lo que es el desempleo y concursos y quiebras el acumulado desde el inicio de la cuarentena y así con cada variable establecer un poco bueno cómo voy a medir esa variable y cuál es el umbral que yo necesito establecer para que esa variable me permita tomar una decisión y por último bueno que acá no está voy a buscar datos voy a buscar esos datos ahora bien el paso uno y tres requiere de visión de negocio en el caso de un país requiere de una visión política ¿por qué? porque bueno establecer los objetivos ya dijimos es una cuestión estratégica y también la acción por default es una decisión estratégica porque la acción por default es lo que yo voy a hacer salvo que los datos me demuestren lo contrario entonces si yo me voy a equivocar ¿cómo me quiero equivocar? ¿por exceso de cuarentena o por escasez de cuarentena? bueno es una decisión política chicos es de negocio eso ahora bien cuando yo estoy identificando las potenciales acciones y estableciendo los criterios de decisión acá es donde sí hay prácticas analíticas acá los datos me pueden ayudar los datos me pueden ayudar a establecer posibles acciones y establecer criterios de decisión pero estos datos lo que van a hacer es generar nuevas preguntas el objetivo de las prácticas analíticas chicos es tomar datos no explorados e inspirar a los líderes cuando un líder me dice mira Diego queremos proteger la vida y la decisión por default es extender la cuarentena listo ahora los científicos o los economistas o todos los que están ahí van a buscar un montón de información para mejorar las preguntas que se plantea el gobierno porque quizás el gobierno se está planteando una pregunta que no es la correcta y eso yo lo puedo hacer si logro inspirar a un líder de negocio con datos ahí los datos sí juegan un rol pero el rol es hacerse una nueva pregunta nunca es tomar una decisión es para generar una nueva hipótesis pero no para tomar una decisión que se usa esa información y cuando estoy trabajando sobre el umbral de la calidad de los datos o tomando la decisión efectivamente lo que estoy haciendo es usando la estadística la estadística analítica la estadística analítica permite validar si una hipótesis es verdadera o falsa y por lo tanto si me conviene continuar con mi acción por default o me conviene ir por una acción alternativa si yo tomo decisiones basadas en datos sin rigor estadístico estoy tomando decisiones inspiradas en datos pero no me estoy basando en datos por eso es fundamental distinguir la práctica estadística de la práctica analítica no es lo mismo mirar datos para inspirarme a ver si puedo encontrar patrones nuevos o nuevos planteos de negocio que tener una pregunta concreta y tratar de estimar la mejor respuesta y por último para cerrar tenemos los tres temas la visión de negocio que es una cuestión política y de objetivos las prácticas analíticas que me ayudan a plantearme nuevas preguntas y las prácticas estadísticas que me dan nuevas respuestas un último consejo ah bueno estaban ahí estaban estos tres cositos es split de data suelen decir los de google separa los datos si cuando trabajas con datos usas el mismo set de datos para hacerte nuevas preguntas y responderlas estás cometiendo un error metodológico gravísimo siempre hay que usar diferentes datos para hacerme nuevas preguntas analíticas que para responder esas preguntas que me acabo de hacer si no lo que voy a lograr es lo que se llama overfitting muchas veces que es en realidad una respuesta sesgada por los propios datos es tema para profundizar en otra conversación pero fíjense entonces la visión de negocio trabaja sobre los valores la visión analítica trabaja sobre los hechos y las visiones predictivas trabajan sobre las estimaciones bueno con esto más o menos voy cerrando lo que fue un poquito esta charla de por qué no tomamos decisiones basadas en datos y por qué cuando las tomamos las tomamos mal muchas veces ahora sí podemos abrir a preguntas buenísimo Diego espectacular siempre me dejás ahí pensando con todas las me alegro es la idea es la idea sabes que para complementar un poco lo que contabas del sesgo de la confirmación del sesgo de confirmación en esto de la grieta de que uno a veces quiere confirmar que está a favor o no una cosa que me pareció muy interesante que vi en estos últimos días es la pirámide de discrepancia y de argumentación de Paul Graham no sé si escuchaste me parece que puede servir pueden googlear pirámide ahora si quieren lo escribo donde habla justamente de cuando hay una discrepancia entre dos personas lo que menos tiene que ver lo que más tiene que ver con ese sistema uno que hablabas donde la gente se basa en alguna intuición o en este caso en un sesgo de confirmación lo primero que acude es al insulto y después esa pirámide a medida que va generando nuevos espacios de argumentación y ya seguramente ese psicodrama del que hablabas empieza a elevarse ya esa idea central de discrepancia empieza a refutarse ya con algún tipo de evidencia y bueno están muy buenos los pasos que Paul Graham habla ahí con ese modelo o esa pirámide buenísimo bueno y otra cosa ya te hago una pregunta y abro para que la gente también que participó a quien agradecemos pueda hacer algún tipo de comentario o pregunta yo me acuerdo quería preguntarte a qué sesgo pertenece esto porque mientras daba la charla yo recordaba de una cosa que siempre hablamos ahí en la facultad uno cuando va a comprar algo ¿no? si le dicen por ejemplo que va a comprar un par de medias que sale en 100 pesos y a 10 cuadras hay un descuento del 50% por lo cual se ahorraría 50 pesos seguramente va corriendo a ese lugar a comprarla se camina a las 10 cuadras por eso ahora si uno está comprando no sé en Garbarino un televisor que sale 50 mil pesos 50 mil pesos con 50 y a 10 cuadras o a 8 cuadras quizás hasta más cerca en Fravia lo vendan de 50 mil pesos es muy probable la mayoría de la gente que no haga esas cuadras por una cuestión de referencia la plata que se ahorra es la misma pero en esta cuestión de referencias uno toma la decisión de quedarse en ese lugar en este caso ¿qué sesgo sería más o menos? bueno en realidad digamos vos ahí podrías tener y estar influenciado por el efecto halo ese que era el el efecto donde vos te anclas en un valor que es 50 mil o el valor de la pilcha y ese valor lo usás de referencia entonces de golpe 50 pesos sobre 50 mil te parece que no te aporta nada entonces el valor de referencia termina distorsionando un análisis que en términos monetarios era indiferente llamada de alguna manera ese es un ejemplo digamos y el otro ejemplo ya puede tener que ver con desvíos concretos sobre lógicas digamos si vos te pones a pensar el problema lógicamente igual quizás terminás tomando la decisión incorrecta porque lógicamente no lo pudiste concluir adecuadamente ¿no? esas son las dos posibilidades un sesgo o un error de lógica bien bueno no sé si alguien quiere hacer una pregunta se te ve se ve que en Puerto Madre ya se hizo de noche como acá sí no y tengo que prender pero a ver voy a hacer una cosa voy a hacer algo que no se debe pero me voy a correr así no me mientras prendo la luz perdón ahí está ahora sí bueno bueno no sé si hay alguna consulta si querés Pachi lo que estaría bueno sería comentar un poquito a estos próximos cuatro cursos que vamos a estar dando perfecto ahí Cami quería hacer algunos comentarios al respecto dale ¿te parece Cami? tenemos cuatro cursos ay perdón estaba contestando ahí en el chat dale que están están agradeciendo ahí por por la charla y demás bueno esta semana el viernes a más tardar se va a estar lanzando la nueva web CreaTribe que va a estar actualizada con todos los cursos que vamos a estar dando ya está abierta la inscripción ahí se ha abierto un micrófono no sé si hay alguna consulta o no bueno como les decía ya está abierta la inscripción para el curso de Game Design que va a arrancar el 29 de junio cualquier consulta nos pueden escribir por Instagram o a través de la web hay un mail que es hola arroba crea tre punto com punto ar donde nos pueden hacer todas las consultas de todas formas el jueves 25 17 30 a través de Zoom va a haber una charla informativa sobre este curso que va a estar bueno va a estar a cargo del docente quien va a estar dando el curso y una vez que anunciamos la nueva web ahí van a poder ver los próximos webinars los webinars que ya pasaron también van a estar cargados así que creo que va a estar bueno tenemos el curso de técnicas de marketing que lo va a dar Sebastián Camiser que ya también dio un webinar con nosotros introducción al diseño de productos digitales y de la mano de Diego y Juan Pablo Baldoni otro de los cofundadores de CREATRIVE introducción a Analytics toda esa info va a estar en la web y bueno cualquier consulta nos pueden escribir el próximo martes también tenemos otro webinar que ahora no me acuerdo el nombre Pachi si lo recordás es el de sustentabilidad ah sí bien ok bueno va a haber una les va a llegar una breve encuesta que si la responden van a participar por un sorteo para poder participar de alguno de estos cursos de forma gratuita así que respóndanla y bueno y nos vamos a estar comunicando con ustedes si si ahí déjame agregarle a los quienes están presentes que estos cursos a ver en la política de lo que es CREATRIVE curamos muy bien los contenidos son cursos que están muy buenos realmente recomendamos que puedan participar entiendo que hay valores promocionales eso después pueden preguntarlo y sí les recomiendo que se agenden la página porque realmente está muy buena tiene mucha información y van a poder digamos ver el resto de los servicios y muchos son gratuitos digamos así que están buenos el objetivo de CREATRIVE es crear comunidad así que hay cuestiones pagas y cuestiones gratuitas muy piolas si si pasas a la otra slide ahí está el mail está la web y está el instagram también nos encuentran en linkedin hay bastantes canales donde pueden hacer sus consultas así que bueno gracias a todos por participar bien gracias bueno muchas gracias saludos nos vemos pronto adiós gracias a todos gracias